Hoy te quiero comentar de cómo te están tratando de manipular y engañar para el plebiscito del 17 de diciembre con la posesión de los comunistas para que votes a favor de la constitución fake y globalista. Están usando un truco muy viejo y común que se utiliza regularmente en las elecciones de la Unión Europea para causarte miedo e inseguridad. El método es el siguiente. A pocas semanas antes de una elección o concretamente de este plebiscito, se realza a través de los medios de comunicación en la opinión pública la posesión y el discurso de un actor político extremo, como lo son los comunistas en Chile, con la intención de espantar el centro político, esperando así que el centro político se distancie de la posesión del grupo extremista y vote en forma contraria al discurso o posesión de los comunistas, esperando así que el centro político vote a favor de esta propuesta constitucional fake. Así los manipuladores esperan que el centro político se mueva unos 2 a 3% en dirección de la favor para así ganar espacio político. Así que ya sabes, no te dejes manipular por miedos y mentiras. El 17 de diciembre, vota por Chile, vota en contra. No te dejes engañar. Los que hicieron el acuerdo político con los comunistas para crear esta constitución fake y globalista fueron los mismos de Chile Vamos y José Antonio Kast. Ellos son los que pactaron con los comunistas. No fuimos nosotros los chilenos patriotas. Los chilenos no necesitamos otra constitución. Lo que sí necesitamos es renovar la clase política. Necesitamos una clase política que no sea corrupta y no venda a Chile y los chilenos a los actores externos. Y con esa renovación de la clase política comenzamos los chilenos patriotas el lunes 18 de diciembre. Por eso, vota en contra. Un gran abrazo para ti. Dios bendiga a Chile y sus familias. Muchas gracias.